Gastón Pauz presenta Dos solos Para comenzar una conversación Solo se necesitan dos Volvemos Para empezar de nuevo, muchachos Ahí va Menos mal porque me estaba meando Hay tanto agua Voy a desconectar estos micrófonos Que me los voy a llevar Ya podés sacarte todo si querés ¿Crees que hago un monólogo? Sí, me encantaría ver si podemos cerrar con algo bien arriba ¡Las cámaras! Y no andan además No grabaron nada Dos solos Muy pronto en Acua Federal Argentinos cuentan Argentina